Ser una heroína no es nada fácil y muy pocas actrices han logrado encarnar con éxito las figuras del cómic. Te contamos cómo algunas celebridades de Hollywood se han preparado para lograr ser una heroína del universo Marvel. Scarlett Johansson Desde la primera vez que Scarlett interpretó a la vida negra en Iron Man 2, ha incluido en su preparación una rutina física estricta, que involucra artes marciales y una dieta balanceada. Para su aparición en la pantalla grande como Black Widow, su rutina durante un año incluyó ejercicios pliométricos, es decir, movimientos rápidos y potentes que ayudan al cuerpo a obtener máxima fuerza en el menor tiempo, sumado a levantamiento de pesas, flexiones, sentadillas, rutina de gimnasia y yoga. Brie Larson La ganadora del Oscar por la película Room siguió una estricta rutina durante nueve meses con una intensidad de dos veces al día, tres veces por semana. Sus ejercicios se enfocaron en aprender a moverse, conectar su cuerpo y ganar fuerza. Su entrenamiento se complementó con circuitos de movimiento de cadera, peso muerto, sentadillas, clases de lucha y una dieta en alto consumo de carbohidratos. Soy Saldana Hay mujeres que nacen con una contextura física privilegiada y este es el caso de Soy, quien ha manifestado más de una vez que no le gusta el trabajo físico excesivo. Para su aparición como Gamora en Guardians of the Galaxy 2, su preparación se enfocó en rutinas de baile, boxeo, además de técnicas de lucha para recuperar su figura y estado físico después de dar a luz, para vestir nuevamente el traje de esta poderosa guerrera galáctica. Evangeline Lilly A sus 41 años, Lilly siempre ha sorprendido por su figura sana y atlética. Sin embargo, para convertirse en la avispa trabajó arduamente combinando ejercicios de fuerza con resistencia. Correr en escalera, abdominales, levantamientos laterales y sentadillas con mancuerna fueron claves para interpretar su papel. Danai Gurira Para algunos, este nombre puede sonar desconocido, pero si escuchamos el emblemático grito de batalla, Wakanda Forever, podemos reconocerla, además de su exitoso papel como misión en la serie The Walking Dead. Para dar vida a Okoye en The Black Panther, su preparación incluyó artes marciales, rutina de escalada, pilates y danza. En definitiva, ser una heroína necesita de gran preparación, esfuerzo físico y talento. Y estas actrices han llevado con éxito a la gran pantalla a sus personajes. Y tú, ¿qué rutina te animarías a hacer? Pero antes de empezar, no olvides consultar a un experto. Si te gustó este video, compártelo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.